Hola, soy Juan Farré, estamos aquí en el invernadero de la mandala de Mesa del Roble y hoy les vengo a platicar de una planta pues también no muy común que se llama Ruy Barbo. Algunas personas que pues tienen conocimiento de la cocina en Estados Unidos, Canadá, Europa, pues sí es muy popular porque les gusta mucho su sabor agridulce que es muy apreciado para hacer pies, crumbos, postres, mermeladas, etcétera. Lo que se consume son sus tallos que ahorita van a ver y la hoja no porque la hoja es tóxica porque tiene mucho ácido oxálico. Miren nada más, es como un abanico y normalmente tienen un color verde pálido y rojo. Algunas personas opinan que las que son rojas rojas tienen mejores cualidades y propiedades pero yo pienso que prácticamente son iguales. Entonces esta parte se desecha, la ponemos en la composta, no le he encontrado otro uso y estos son los tallos que en la cocina verán cómo se cocina, son deliciosos. Y también les voy a platicar de todas sus propiedades saludables. Esto se usaba mucho en China como medicina para el estómago, para la inflamación, para el estreñimiento porque tiene mucha fibra y también se usa para tratamientos de la piel, tiene muchas vitaminas y sobre todo lo que me sorprendió es que dicen que tiene más calcio, está a la altura del salmón y de la espinaca. Entonces, pues aquí tenemos una verdura diferente que pueden conseguir aquí en Mesa del Roble. Comuníquense con nosotros y por favor suscríbanse al canal y pónganle like. Bueno, mientras cosecho les voy a platicar en otras cosas. Aquí tenemos dos variedades. Como ven, esta es un tallo mucho más grueso y de color verde. Estas que están aquí abajo son más rojas y más delgaditas. Esta es más como la que pueden conseguir generalmente en algún mercado aquí en México. Y entonces, pues aquí estamos haciendo pruebas con todas ellas para ver cuál es la que mejor se adapta y poder reproducirlos. Bueno, pues ya estamos aquí en la cocina de Mesa del Roble con nuestra cosecha de ruibarbo. El primer paso, cortarlo, trocearlo en pedacitos más o menos así. Luego lo pesamos 500 gramos. Algunas recetas dicen que le pongas la mitad de azúcar, pero es demasiado azúcar. Hay que usar el azúcar al mínimo porque es mejor para nuestra salud. Bueno, pues vamos a medir el azúcar, más o menos una tercera parte. En este caso de 500 gramos, pues son exactamente 166. Y ya el resto es poner todo en la cazuela. Se mezcla con el azúcar. Se pone en fuego alto, moviéndolo durante unos 10 minutos. Bueno, pues ya está la mermelada. Vamos a probarla aquí en un pequeño panecito. Está un poco caliente, pero le soplamos. Delicioso. No tienen idea, qué rico. Para que lo prueben, ruibarbo. No tiene idea. 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 No